La lectura Hoy conversamos con María Teresa Andrueto y con Eva Mastro Giulio. ¿Cómo se están relacionando con la lectura durante esta cuarentena? Una de las cosas que hice es llevar un diario, no de todos los días, algunas entradas a un diario por una propuesta, no por moto propio, sino porque me invitó a participar Jorge Fondebrider, porque nos invitó a personas que estábamos haciendo la cuarentena, digamos ahora, todo el mundo la estaba haciendo, pero de distintos lugares. Entonces había gente de China, de lugares de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Venezuela, de Brasil, de Chile. Bueno, yo estaba por cabal, de Argentina había otros, por supuesto también. Me dispuse a hacer una cosa muy austera, de lo más cotidiano. Bueno, son entradas breves, ninguna tiene más de una página. Y a la manera de, bueno, salvando las distancias, por supuesto, de Annie Arnoux, que con su diario de la afuera, esto sería como un diario de la adentro. Y ahora en este último tiempo, en estos últimos días, he regresado a una novela que estaba escribiendo antes de la cuarentena. Y ahí estoy. En esta cuarentena aproveché para empezar a leer una saga que quería leer hace mucho, que es la saga de los confines, de Liliana Godoc. Leí el primer libro, Los días del venado, muy rápido, en mis momentos libres del día, que según el día y el momento son distintos. Ahora ya tengo en mi poder los días de la sombra para seguir. Y, bueno, leyendo en los momentos de tranquilidad, en el día a día, que a pesar de estar en casa, también son muy ajetreados. ¿Y con sus bibliotecas? Yo habitualmente, una vez al año, a fin de año, cuando terminan las actividades del año, suelo hacer un ordenamiento de la biblioteca. Este fin de año que pasó, no sé por qué, no lo hice. Y durante el año, bueno, entonces son dos años que yo saco, pongo libros, vienen libros nuevos, qué sé yo, bueno, y fueron quedando como fuera de lugar. Y, bueno, mucha, ya había llegado a un punto en el que no encontraba nada. Es una biblioteca para mí, para entender yo. Pero tiene, ahora que la ordené e hice un recuento grueso, debo tener cerca de 8.000 ejemplares. O sea que 8.000 libros. Claro, algunos son muy chiquitos, pues son libros de poesía y demás, pero te quiero decir que cuando eso se desordena es un caos total. Me llevó tres semanas casi de trabajo casi completo, digamos, en esa forma en la que uno acomoda, pero también ojea, relee, recuerda. Y encontré, sí, muchas cosas, muchas cosas, muy conmovedor para mí, fue, fue un tránsito muy conmovedor. De mi biblioteca, con nuestros hijos, releímos casi todos los libros que tenían y compramos uno nuevo que estamos disfrutando ahora con ellos, que es Dragón, de Gustavo Roldán, con los dibujos de Luis Escafati, completamente hermoso. Y yo estoy aprovechando para releer unos de poesía. Ahora, en este momento, estaba releyendo los de Laura Debetach, el libro Para que sepan de mí. Y también me reencontré con un libro que no leía hace más de 10 años. Lo leí cuando nació mi primer hija Olivia, después no lo leí nunca más. Y ahora lo volví a agarrar y es el elogio de la lentitud de Carl Honoré. Y es muy gracioso volver a leerlo en estas circunstancias donde todo tiene que volver a ser lento, obligado, ¿no? ¿Hay algo que estén haciendo durante la cuarentena que tengan ganas de compartir? ¿Qué otras cosas hemos hecho? Hemos caminado, acá estamos en un lugar bonito porque tenemos mucho terreno, un montecito nuestro acá, y el otoño en las sierras es muy lindo y está este año, parece como queriendo compensarnos, ¿no? Porque está hermosísimo. Así que bueno, hemos caminado mucho, hacemos algunas cosas en el terreno, muchas cosas en la casa también, algunas reparaciones de cosas. Me parece que es lo que le ha pasado a todo el mundo. Bueno, mi querida, te mando un beso, un abrazo. En esta cuarentena hicimos cosas distintas. Al principio nos agarró por la limpieza. Limpiamos, ordenamos, sacamos, tiramos, pusimos en orden un montón de cosas que andaban dando vueltas por ahí. Después cocinamos un montón, muy rico. Y ahora estoy aprovechando para terminar algunos proyectos propios de un libro de poesía ilustrada que, bueno, espero terminar antes que termine la cuarentena y poder compartirlo con todos. Bueno, les mando un beso grande. Que las palabras y los libros nos sigan encontrando dentro y fuera de la cuarentena.